Échate atrás mi amigo que este año lo controlo yo Este es el original Rigoma, ven ¡Oh sí! Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Cada Rigoma vienes tú acabando Mientras todos corren vienes tú caminando Todo el mundo quiere este nuevo ritmo Muchos de mis amigos ellos viven imitando Cada Rigoma que estás tú originando Todos los domingos yo le oro a Cristo Me perdone por el mal Y lo malo que he hecho es que la derecha Rigoma está acabando Con todo el fregón que le estoy demorando Dando, dando, dando Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Levanta la mano si te gusta este ritmo Si no la levanta eres todo tan ringo como todo un maleante Salta como un grillo Me gusta el reggae más que el calypso Me gusta la muchacha que baila con el ritmo Como soy un demente me le pego un poquito Más ladito nos dos bailamos meneíto Soy como soy yo me quedo el mismo Si piensas correctamente quedas ahí mismo Un tipo como yo es duro Corregirlo, girlo, girlo, girlo Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando con el componen en mi mano Vengo yo rapeando con mi chica en mi mano Estamos enamorando de ella y yo en el cine Romanceando, dale Rigoma que tú eres el mismo Levanta la mano si te gusta este ritmo Si no la levanta eres todo tan ringo como todo un maleante Salta como un grillo Me gusta el reggae más que el calypso Me gusta la muchacha que baila con el ritmo Como soy un demente me le pego un poquito Amarradito los dos bailamos meneíto Soy como soy yo me quedo el mismo Si piensas correctamente quedas ahí mismo Un tipo como yo es duro Corregirlo, girlo, girlo, girlo Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Dale Rigoma vienes tú acabando Mientras todos corren vienes tú caminando Todo el mundo quiere este nuevo ritmo Muchos de mis amigos ellos viven imitando Dale Rigoma que está tú originando Todos los domingos yo le oro a Cristo Me perdone por el mal Y lo malo que he hecho es que de derecha Rigoma está acabando con todo el fregón Que le estoy devorando Dando, dando, dando Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Con mi micrófono en mi mano Vengo yo rapeando con mi chica en mi mano Nos estamos enamorando Ella y yo en el cine romanceando Dale Rigoma que tú eres el mismo Levanta la mano si te gusta este ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Levanta la mano si te gusta este ritmo Si no la levanta eres todo un tango como todo Más le ha de saltar como un grillo Me gusta el reggae más que el calypso Me gusta la muchacha que baila con el ritmo Como soy un demente me le pego un poquito amarradito Los dos bailamos el meneíto Soy como soy yo me quedo el mismo Si piensas correctamente quedas ahí mismo Un tipo como yo es duro corregirlo Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Dale Rigoma vienes tú acabando Mientras todos corren vienes tú caminando Todo el mundo quiere este nuevo ritmo Muchos mis amigos ellos viven imitando Dale Rigoma que está tú originando Todos los domingos yo le oro a Cristo me perdone por el mal Y lo malo que he hecho es que de derecha el ritmo está acabando Con todo el perdón que le estoy devorando Dando, dando, dando Vengo mejor este año, mira vengo yo liquidando Levanta la mano si te gusta este ritmo Si no la levanta eres todo un tango como todo Más le ha de saltar como un grillo Me gusta el reggae más que el calypso Me gusta la muchacha que baila con el ritmo como soy un temente Me le pego un poquito amarradito los dos Bailamos el meneíto Soy como soy, yo me quedo el mismo Si piensas correctamente quedas ahí mismo Un tipo como yo es duro corregirlo Vengo mejor este año, mira vengo yo Gracias por ver el video